Mira, hay diferentes fondos para capacitación. En este caso, tengo entendido que es una mezcla de recursos. Por graduado, ahorita estamos hablando entre 20 mil y 30 mil pesos. Entonces, sí queremos destinar el mayor número de recursos posibles. Afortunadamente, con las nuevas reglas de operación, ahorita la Secretaría de Economía estamos apenas destinando los presupuestos. Hay mucho por hacer. Tenemos la instrucción del secretario Alfonso Guajardo de hacer programas que desarrollen, que generen nuevos empleos, que generen nuevas industrias.